SILENCIO EN LLAMAS Recibimos a febrero con la vida entre nuestras manos. Bienvenidas y bienvenidos a SILENCIO EN LLAMAS. Yo soy Natalia Pedrosa y en la producción me acompaña Acid House. Para quienes nos sintonizan por primera vez, este es un programa radiofónico dedicado a la poesía y música experimental emergente de México. Un espacio para celebrar el arte, compartir sueños y realidades y habitar en colectivo nuestro sentir. Hoy estamos muy emocionados de celebrar una grabación con poetas invitados de Puebla, ya sea residentes u originarios de aquí de Puebla, al margen de nuestro primer evento músico-poético, Incendio, aquí en las instalaciones de nuestra casa, Radio 28, en Cholula. Entonces estaremos compartiendo las voces de nuestros poetas invitados junto con la música de Amotgen. Antes de iniciar en la materia que aquí nos une, queremos dedicar este programa a nuestro amigo y poeta Héctor Carreto, que recientemente se convirtió en una estrella. Sin su esencia y su magia, este programa no se hubiera hecho posible y queremos dedicar un minuto de silencio para honrar su vida, lleno de amor y magia. ¡Gracias! 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 Y porque del silencio emerge la palabra, vamos a empezar este recorrido poético-musical que alumbrará nuestra noche con dos poetas bastante sencillos, diría yo. En este primer segmento me van a acompañar Eison Morales y Carisa Pineda. Vamos a empezar, bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Estamos muy, muy contentos de tener este encuentro porque aquí en Silencio y Llamas confiamos y creemos en que la poesía es un lugar también para hacer amigos, hacer comunidad y esto es lo que busca este espacio, crear en colectivo, abrazarnos. Cuéntanos un poquito, bueno, Eison, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy emocionado. Después de un recorrido de la ciudad de Oaxaca de cuatro horas y media, estoy contento de estar aquí en Radio 28, compartiendo espacio con grandes poetas y pues bueno, me siento muy entusiasmado, con mucha energía y mucha voz para cantar ahorita poesía. Eison es originario de Oaxaca, vino acá a Puebla a estudiar lingüística y literatura y tiene un currículum bastante amplio, pero yo destacaría que fue ganador del decimoquinto concurso nacional de poesía de Siderio Macías Silva, 2023, y también recibió un estímulo de creación poética por la Secretaría de Cultura de Oaxaca por su trabajo titulado Licántropo, Lamentos de un lobo hambriento, poesía contra el abuso infantil. Vamos a escuchar esos lamentos de un lobo hambriento o tal vez ya no son lamentos, ¿qué nos vas a compartir hoy? Cuéntanos un poquito. Voy a compartir unos poemas un poco sociales de mi trabajo titulado La composición de lo estéril. Son poemas basados en la obra fotográfica de Manuel Álvarez Bravo, se me hace un fotógrafo indispensable del siglo XX, muy crítico, social, y que a través de su fotografía también hizo poesía. Entonces, para mí es como un homenaje retomar sus fotografías como títulos de los poemas y quiero empezar con este. Sueño de turista, 1943, gelatina de plata, 18.3 x 24.1, México, 2024, a partir de una fotografía de Álvarez Bravo. Tú naciste ayer, en otro tiempo, ¿lo recuerdas? Lo sabías, estuviste hace 100 años en el mismo sitio, lo sabías desde el vientre, en las entrañas de tu madre, que duraban poco las personas de aquí, del mundo que recorres vendiendo dulces en tus manos. Sabías muy bien del hambre, tu primer juguete desde niña, del hambre que peinabas con tus manos duras, aquella muñeca sin vestido que lleva tu rostro, esa infancia que ahora apesta en tu reboso, es tu pasado el niño que ahora cargas. Lo sabías, pero no te gustaba contar, solo contabas hasta 20, te cayó el 20 después, te cayó un país encima, el siglo anterior y el año en que despiertas es el mismo, el siglo 20 que te sueña. Te diste cuenta que no estabas muerta, solo borracha o dormida, se me quita lo jodida, ¿qué no dices? Que compartías un mismo deseo, deseo unas moneditas, algo que le sobre, tú dijiste, un primer lote en el tercer mundo, tres o cuatro monedas. La Trinidad también te toma de la mano, ese Padre, Hijo, Espíritu Santo que se olvida de acomodar dos centavos en tus ojos, reza por ti, mientras se guarda la limosna en sus bolsillos. Y continuando un poco con la misma temática, en alguna ocasión, Graciela Iturbide, discípula también de Álvarez Bravo, mencionó que la fotografía no es poesía, pero es a lo que aspira a ser. Y me quedo mucho con esa frase de Graciela Iturbide y les comparto otro poema. Visitación a los muertos, 1932, gelatina de plata, 19.3 por 24, México, 2024, a partir de una fotografía de Álvarez Bravo. Familia en un panteón, cuerpos en reposo, maniquíes hechos de sombras desplegadas como banderas al aire, el sol estorba este día, gran angular, alguien ha fallecido en vano, huérfanos sedientos de infancia mascan el polvo de las laderas, la composición de lo estéril, montajes alrededor del muerto, ¿Cómo se escribe un poema que hable del hambre en el siglo XXI? Lugares comunes, México, el sur, el sur, el sur, empecemos por desmantelarlo todo. Técnicas de edición, blanco y negro, contrastes, nitidez, primeros planos, procura no acercarte tanto a su rostro, busca la sugerencia, fotógrafo, no capturéis el hambre, hacedla florecer en las entrañas, revelación, gelatina de plata, procura no exponer a la luz por tiempos prolongados, se necesita el producto final, un poema, una imagen, definir medidas, tres versos, alejandrinos, en decasílabos, un verso libre, enmarcar la fotografía, un haiku, se nubla el cielo, mi familia de pobres no encuentra la luz. Gracias. Muchas gracias, Jason. A lo largo del programa podremos ir notando cómo cada uno de sus poetas tiene, bueno, de nuestros poetas aquí presentes, tiene una voz muy particular, dependiendo de lo que quieran contarnos en la poesía, y a mí particularmente, el trabajo de Jason me parece que tiene una voz solemne y directa, reflexiva, y estos poemas son bastante interesantes porque, como nos comentas al inicio, provienen de fotografías, para ti, ¿cómo se da este proceso de escribir en cuanto a que si el poeta consolida su materia a través de imágenes, o ciertas narrativas, pero en este caso tú sí específicamente haces estos poemas a partir de una imagen concreta, que no es una imagen que ves que viste caminando, que te despertaste y tu gatito te ronronea en la mañana, sino son imágenes también ya artísticas, consolidadas, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Por qué escribirla la fotografía? Bueno, me propuse hacer un ejercicio poético sobre éxfrasis, que la éxfrasis es como este cambio de significados de un formato a otro, en este caso de la fotografía a la poesía, pero también me puse a pensar que, bien como dices, la fotografía peca mucho de imágenes, y a veces cuando uno se propone hacer un poema, ya tiene o más o menos visualiza lo que podría ser la imagen, lo que quiere mostrar, en este caso yo me quité ese aspecto, dije quiero empezar con esta imagen ya dada, ya consolidada, pero ¿cómo poetizar algo que ya de por sí es un poema? En este caso es la fotografía, y era un reto difícil, interesante, y que lo pensé también con la temporalidad, es decir, son fotografías de hace 100 años casi, y son sucesos o acontecimientos sociales que aún se siguen repitiendo, entonces eso fue como el punto clave, el concepto de lo atemporal, es decir, que esas mismas imágenes, como un ciclo sin fin, se sigan repitiendo, es como lo quise basar en la creación de la composición de lo estéril. También en estos poemas algo que yo veo es la presencia de la muerte, yo me preguntaba como a qué le cantas cuando escribes sobre la muerte, y también en tu segundo poema hablas de las muertes en vano, yo me pregunto, te preguntaría a ti, ¿se puede morir en vano? ¿Y a qué le cantas cuando le escribes a la muerte, cuando llegas a este lugar? Sí, bueno, sobre todo como estos poemas son poemas sociales, a veces la muerte, por tan cotidiana que se vuelve, se aleja, ya no se percibe la muerte como un hecho doloso, sino como algo tan cotidiano, que parece que tu muerte o la vida misma ya no significa nada, y precisamente cuáles son los actores sociales que fallecen pronto o que nunca se les da como el reconocimiento de la imagen, pues las personas marginadas o los que están siempre en las periferias, que es lo que retrataba en algunas cuestiones Álvarez Bravo, lo que retrató Graciela Iturbide, incluso su esposa y demás. Hay muertes que a veces pienso que pasan tan desapercibidas, que no es posible volver a ellas sin escuchar su voz. Entonces yo creo que hablar de la muerte en el poema no es darles la voz, porque no es posible, pero es al menos dar por hecho de que en ese espacio sigue existiendo algo. Y en ese sentido la poesía también es un lugar de homenaje a la vida, ¿no? Como todo lo que muere encuentra su vida o su plenitud en la poesía, y eso es bellísimo. Yo te agradezco mucho. Para quienes les interesa seguir más de cerca el trabajo de Eison, pueden seguirlo en su Instagram, Eison-Morales, Eison con Y. Y para seguir en este recorrido de la poesía acontecida en Puebla, nos acompaña también Carisa Pineda, que tiene un origen particular, nací en Guanajuato, pero es criada en Guatemala, es una mexicalteca hija del maíz, los frijoles y el nopal, pero principalmente niña del volcán. Es una estudiadora apasionada, comunicóloga social y escritora. También es bailarina. Baila tanto el cuerpo como las palabras. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, sí, sí. De hecho, ahí nos conocimos, ¿no? En la danza, en el cuerpo, tomando el territorio del cuerpo. Es gracias a la danza y a la poesía y al arte que podemos crear nuevas amistades, nuevos amores también. Muchas gracias por tu amor y por tu danza. No, no, no. Yo estoy súper sonriente. Si me pudieran ver, espero que escuchen mi sonrisa, porque estoy muy contenta de estar aquí. Les felicito mucho por este proyecto. Los admiro mucho. Creo que es algo no solo necesario, sino también muy inspirador, muy potente, con un montón de espacios por explorar y me encanta estar cerca de alguna manera para irlo descubriendo. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes también por formar parte de esto. Recordar que Silencio en Llamas también se hace gracias a la colectividad. Entonces, si ustedes escriben poesía o tienen algún proyecto musical, quienes nos están escuchando, pues Silencio en Llamas es un espacio abierto para el diálogo y la difusión del arte que están haciendo hoy. Pueden seguirnos también en redes como Silencio en Llamas, en Instagram y Facebook, y también en YouTube, donde pueden escuchar las transmisiones previas, ahí en Silencio en Llamas, YouTube, y la poesía de Carisa también tiene su particularidad. Yo la nombraría una poesía suave, amable y profunda, llena de vida y de cosas reales. Vamos a pasar a escuchar aquí en Silencio en Llamas unos poemas de Carisa Pineda. Gracias, gracias. Me halagan tus adjetivos. Tal vez sí, puede ser que busco un poco la suavidad y también los destellos, es algo que está continuamente en lo que escribo, como el brillo que llama, el brillo que continúa tal vez sembrando una cierta esperanza. Lo que voy a leer a continuación surge de un taller, que habíamos estado conversando bastante sobre los talleres y creo que son espacios súper fértiles, en donde no sé si es por estar lejos de una visión académica y porque al mismo tiempo no estás sola, sino que siempre obligadamente estás en comunión. Fue un taller que tomé con Nadia Escalante Andrade y un poco la intención del taller era escarbar en la voz propia, escarbar en cómo habitar, habitarte, reencontrarte y no sé si tal vez encontrar pistas de quién eres. Bueno, el poema se llama Pronto partiré. Voy a verme. Sí que voy a verme. Hacia adelante y hacia atrás. Atraparé las señales que gritan hasta doler. Hola, aquí estoy, estoy atenta, les voy a decir. Voy a ver las señales y tocaré con las yemas los instrumentos de sonidos sostenidos. Tocaré, sí. Tocaré las sonrisas y los espejos que me viven. Puede que por allá cambie de cuerpo. Las heridas ya habrán unido sus átomos, dejando algunos espacios para abrir. En esos espacios hay mucho lugar. Tanto como en esta cama de hotel infinita donde nos comemos los narcisos con todo y tallo y raíz y risa. En ese espacio pensaré en el desapego. Qué bonito es volar a las dos de la mañana, dice ella, y yo la escucho resonar en mi memoria, cambiando las palabras. Qué bonito es soltar. Sobre la carretera voy a soltar la piel convertida en arena. Soltaré cada granito que se resbala de mis flojos puños. Me detendré en la terraza como cuando era niña. Me pararé en el recuadro central con la mirada hacia arriba para voluntariamente soltar el globo, ese que amarré con un no corredizo. Primero el globo querrá escapar y con su flote apretará mi muñeca. Entonces lo resbalaré suavemente. Me lo quitaré para que el cordón que ya dejó marca deje de doler. Lo voy a presionar entre mis dedos una última vez y después lanzarlo al mundo. Sobre la latente oscuridad y el silencio de la noche sortearé los espejos. Muros cristalinos se levantarán para construir laberintos donde mis pasos buscarán reflejos brillantes y atentos. Espejos gentiles. Ellos comenzarán a hablar y dirán lo que prefieran. Yo preferiré la atención. Preferiré gestos sinceros, sencillos y claros. Preferiré quedarme viendo y dejar de seguirte. No. En el laberinto no perseguiré a nadie. Ni a mí misma. Si acaso regresaré a dar la vuelta por esa esquina donde ya pasamos. Me quedaré quieta y me veré actuar sin seguirme. Me quedaré quieta porque ahora los reflejos prefieren amar a seguir temiendo. Prefieren no participar en ese correteo brusco. A la vuelta de la esquina alguien llamará. Al escuchar, mis pasos caminarán sobre los vidrios y se acercarán a esa dalia al interior del espejo. Escucharé a la flor hablar y eso abrirá las puertas corredizas. Al traspasar el laberinto y cerrar la puerta detrás el cuerpo se mirará a la luz serena. Veré ese mundo donde me habito, donde reuniré todo. A esa casa, a ese mundo llegaré. Llegaré y todos los olores se concentrarán en mí. Todos los sabores y las sonrisas se ajustarán a mis dientes. En ese mundo compartido reuniré las fuerzas y el cariño. Reuniré las pequeñas pistas de sentido. Reuniré la semilla de frijol, maíz y trigo. Muchas gracias, Carisa. a través de la palabra algo permanece. Yo quisiera preguntarte particularmente en este texto o más bien en tu ser donde radica la esperanza del soltar y del enunciar las cosas. ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo vives tú ese proceso? Sí, esas son ideas que me han rondado donde hace varios años ya que persisten y persisten. El aspecto del desapego es algo muy potente. Creo que es algo que en mi perspectiva he aprendido que sí venimos a aprender a desapegarnos incluso de las ideas concebidas sobre nosotros mismos. entonces esa parte del soltar creo que ha sido un ejercicio que me ha llamado mucho porque puedo llegar a ser bastante aprehensiva con lo que sea con mis ideas con la gente con los espacios y por lo tanto sí veo que es como un espacio que la vida me ha empujado me ha empujado a explorar el soltar es como tienes que soltar tienes que desapegarte y bueno suena trillado pero creo que es real el soltar sí te permite tener mayor ligereza sí te permite explorar la libertad o algo más de la libertad o dejar de cargar con cosas que tal vez ya no quieres ni siquiera que bueno no te pertenecen porque yo creo que nada es nuestro pero dejar de cargar quedarse quedarse más ligera y creo no sé si estoy exagerando pero creo que muchas de las personas que nos sentimos atraídas por escribir y por escribirnos y por explorarnos a través de eso también lo hacemos para soltar soltar justo como palabras soltar pensamientos soltar exploraciones soltar a veces pensamientos rumeantes que no te dejan y que no te dejan y dices no voy a escribir porque si no no lo puedo sacar de otra manera soltar entonces en ese sentido creo que la palabra es un espacio infinito porque es infinito que te permite como dejarte ahí soltar esa esa voz y tal es después volverte a escuchar pero ese ese dejarte ahí si te puede hacer más liviana te puede hacer más libre te puede dejar volar y la poesía y las artes es eso como escuchar escuchar y esperar la resonancia en el silencio y luego volver a escuchar y escuchar y otra forma de soltar también sucede a través del cuerpo a través de la danza esta es una invitación a todos y a todas quienes nos están escuchando que se entreguen al cuerpo se entreguen a gozar su movimiento que encuentran su ritmo para esto tenemos la fortuna de que Amot Ken esté aquí en silencio en llamas para prender fuego a este incendio Amot Ken es un productor y diseñador sonoro originario de Cholula su trabajo se adentra en la exploración de nuevos panoramas sonoros y estructuras con tintes de glitch ambient y bricks haciendo uso de sintetizadores elementos acústicos y procesos digitales pueden encontrar su música en SoundCloud y Spotify como Amot Ken A-M-O-T-K-E-N y en Instagram está como Amot Ken guían bajo music entonces pues vamos a vamos a resonar con esto silencio en llamas sonido en llamas sonido en llamas sonido en llamas sonido en llamas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David Bishop en Brasil. David Bishop en Brasil. He perdido casas y colores, tormentas y poemas. A lo largo de mi vida, las despedidas son abundantes frutos que caen del árbol para pudrirse entre mis pies. Aprendí a decir adiós con las manos, no con los ojos, y cuando lloro me inunda la rabia, me inunda y no sé nadar. Mi cuerpo ocupa espacio, nunca el suficiente para llenar los huecos de esta maceta, donde retazos quedan de lo que antes fueron flores y tréboles de tres hojas. No entiendo de símbolos, pero sé lo que significa el rojo en el semáforo, el punto en los textos, el silencio en la voz. No acostumbro a rezar, a memorizar padres nuestros, porque no tengo. He perdido amigos, mascotas, instantes, y queda en mí siempre la absurda idea de que quizás en la vida, otra, volveré a tenerlos. El que sigue se llama Origen. Desgajé el vientre de mi madre con el crecimiento de los huesos tiernos. Ocupé su cuerpo mi entero placer, deshaciendo su entraña para crear la mía. Comí de su carne, bebí de su sangre, y al llegar a los nueve meses, sus tripas llenas de hartazgo y hambre, abrazaron mi cuello verde. Entonces fue necesaria la herida. Durmieron a mi madre, eso la haría olvidar. Y entre la blanquitud enferma, nombraron su dolor, mutilación, mi nacimiento. Y el último se titula Confieso. Padre, he sido débil, inexperta, un millón entre los unos, físicamente vulnerable por el estado y el odio. No lo que deseas, padre, nunca suficiente. He sido tu daño colateral, una vértebra oxidada sobre tu espalda cansada. No alcancé el orgullo de los nuestros, el abrazo. Apenas fui al esbozo, unas líneas rayadas sobre el papel. No llegué a la meta, a merecer tu compasión. Padre, soy trágica, triste, torpe, temerosa. Pero sobre todas las condenas que decidiste poner después de mi nombre, también soy esta, tu hija. Gracias. Muchas gracias a ti, Citlali. Mucha potencia en estos versos. A mí, sobre el primero, me resuena mucho este hablar de las cosas que también somos las cosas que hemos perdido. Hace rato también hablábamos de que la poesía es este lugar para rendir homenaje a las cosas muertas que estuvieron vivas en algún momento. Y al final de ese poema también hablas un poco de una vacía, de una vacía, de una esperanza particular sobre que en otra vida tú esperarías no perderlo todo, todo lo que nombras. Y yo llamo una esperanza particular porque no es en sí el sentimiento de todo va a estar bien, sino es una esperanza en la que decidimos creer para seguir con vida. ¿Tú a qué recurres dentro de tu cotidianidad y tu ser? ¿Cuál es el lugar que tienes para creer o crear tu propia esperanza ante el mundo que es bastante aterradora? Pues yo creo que me agrada pensar que siempre va a haber cosas que no conozco y que de alguna manera no hay final en eso, ¿sabes? Entonces quiero pensar que existe una segunda oportunidad donde podamos cagarla un poquito menos feo. Y al final de cuentas creo que es importante tenerla porque si no, bueno, el pensar que esto es todo pues me hace limitar como la vida y no me gusta eso. Respecto a tu poema de Cesárea que también es muy intenso, a mí me gusta porque atraviesas el tema de la maternidad desde un lugar más humano. Pues varias y varios aquí reconocemos que la feminidad ha estado atravesada por un ideal de pureza, de lo casto, de lo pulcro y que el ser madre es la mayor aspiración o eso nos lo han planteado como una belleza, pero aquí tú también pones la violencia de esta belleza, ¿no? Como el hablar de que las heridas también propician un nacimiento, de que todo lo que nace tuvo que doler o tiene su violencia, no en un sentido negativo, sino cotidiano. Y también el otro poema de Confieso que es toda una declaración. ¿Alguna vez le leíste este poema a tu padre? No, nunca se lo he leído. De hecho, hay un meme que dice como trauma a tu papá de regreso. Y soy esa, ¿no? En realidad yo creo que el momento en el que él lea esta declaración no va a ser tan intenso como en el momento en el que lo escribí y me di cuenta que necesitaba confesarle eso y que en realidad pues lo único que necesito que reconozca después de todas estas condenas es que también soy su hija, ¿no? Entonces creo que no, nunca se lo he leído y a lo mejor en algún momento lo haré. Le he escrito muchos poemas a mi papá. Creo que lo importante más que leérselos o que él lo sepa es que yo los reconozca. Siento que al escribir como que de alguna manera los saco de mí y verlos en papel es como poder dibujar tus miedos, ¿sabes? Como darles una imagen. Y eso los vuelve un poquito menos feos. Pues sigamos escribiendo poesía para aliviarnos del trauma, de la herida y dar nacimientos nuevos. Para quienes les interesa seguir más de cerca el trabajo de Citlali pueden encontrarla en Instagram como sadpoet13. Vámonos duro con la tristeza poética, pero también es importante mencionar aquí al aire a quienes nos escuchan que el poeta tiene su ambivalencia, ¿no? Tiene estos momentos de tristeza trágica y que no aguantamos el dolor, pero también tenemos la belleza y los momentos de felicidad, ¿no? El compartir, el cantarle a la vida, porque al final pues eso es lo que hacen los poetas, ¿no? Escribir, poner en papel las cosas cotidianas. Vamos a continuar con la poesía de Gabriel Galavis, también una persona afortunada en su lenguaje. A Gabriel yo lo conocí escribiendo ensayo, también si quieren checar su trabajo pueden encontrarlo en redes como gabrielgalavis- en Instagram. Escribe un ensayo muy bonito, la verdad, ahí cuando tengan oportunidad. Y en esta ocasión nos va a compartir su poesía, su poesía reflexiva, a mí me parece una... bueno, lo que nos va a compartir hoy es una suerte de soliloquio que transita varios caminos, donde la explicación mágica, casi mitológica, diría Gabriel, sucede en la poesía. Todo lo que no tiene explicación, encuentra su explicación en la poesía. Bienvenido Gabriel. Hola, mucho gusto. Bueno, no mucho gusto porque ya nos conocemos, pero... Otro gusto más. Sí, justamente siempre me parece muy bello que este tipo de encuentros como que mueven y siempre nos acercan. Creo que siempre es muy afortunado poder conocer a más gente que crea, sobre todo que cree, ¿no? Que cree como en la... como en la voluntad y la fortaleza de las palabras. Este... Justamente como comenta Nat, yo soy un poeta de closet y les voy a leer tres pequeños poemas. Y antes que nada también me gustaría aclarar que yo soy una persona tartamuda. Este... No lo digo como para justificarme, sino como para honrar este intento siempre constante de poder comunicarme con la palabra y siempre estar en constante presencia con ella. Se llama Breve Antología del Deseo 1. Es un error mío este insuflar de sentido todo lo que parece una miasma de... 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 de estructura. Me explico. A veces pienso todo... aleteo, todo manojo de hierba debe poseer una voz superior a su entereza inorgánica. Toda frase, todo encuentro debe ser algo más. Al menos eso me dije cuando en aquella tarde, acompañado de ti, observé un suceso lunar de... de anomala frecuencia. Qué probabilidad, qué posible hendidura en el correr de... 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 las horas me colocan en este preciso instante, sosteniendo un par de... lentes oscuros, rozando la fría dermis de... unas manos que no fueron hechas para el tacto. No me aboco, quiero decir, a ningún... edificio de jaspe, tampoco a cánticos colectivos, ni a la muchedumbre de... 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 de un dogma. Y no obstante, como a quien la lengua le resulta un alacrán, recurro a la explicación mágica, casi mitológica, para dar cuenta de estas nuestras sombras, proyectadas sobre el asfalto de un estacionamiento en un aleatorio día de octubre. ¿Acaso un presagio, un aguerrotipo a semejanza de aquel otro par de cuerpos colgados del cielo? Dos bólidos, los objetos en... en la orilla y la perpetua frontera del no tocarse. Dos. Esto es lo mío, no llevar encima más que un nombre, sostener el apedreo, la lapidación de los cercanos, del mundo, del sentido común, y adentrarme aún así a este... orificio gutural que no garantiza ninguna salida de su desastre, de este derrumbamiento asimétrico que en su corriente más que las extremidades de mi sien. Es solo mío, mi repliegue, el desgajo, evado la pulcritud clerical de condenarte por mi próxima caída. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa mi ceder a la gravedad natural del peso de mi deseo. Tres. Y quizá todo se limite a este extraño descubrimiento de un lenguaje. Flor, mano, tierra, tropos en el grado cero de la metáfora, tus manos sosteniendo su habla silente, la interpretación solicitada de tu habilidad para extender la palabra al sordo, al modo, fuego, tus palmas, como avivando la hierba quemada, planta, un brote de uñas, agua, un remo de carne, yo, este animal encandilado por el señuelo que es la errática presencia de tu tacto. Muchas gracias. Gracias Gabriel, gracias a ti. Aquí en Radio 28 andamos con la piel enchinada. Espero que todas y todos en casita o donde estén escuchando este programa en el transporte público, al lado de su amante también, las estén gozando como nosotros que dejamos el alma aquí, ¿no?, en palabras, en música. Es bastante particular este poema, Gabriel, a mí me resuena mucho como todo gira en torno tal vez a un momento específico, a una imagen cotidiana que es la de tu sombra con otra persona. Bueno, no sé si era tu sombra, porque la poesía da esa posibilidad, ¿no?, como nosotros escribimos a partir de cosas reales, pero también ficciones, ¿no?, y la ficción también tiene su parte de realidad durísimo. Pero bueno, ¿cómo es poner o componer una lírica a partir de algo cotidiano al punto en el que tú denuncias que hay algo, hay algo entre esos cuerpos que están en la tierra y que cuelgan del cielo? Y para mí ese algo es la poesía, ese algo es descubrir la poesía, buscar poner en palabras cosas que están en un espacio muy específico, ¿no?, como hace poco una maestra nos decía, una maestra de buto, que la danza, pero bueno, ella piensa que escribir poesía y bailar danza buto es lo mismo, ¿no?, entonces nos decía que el buto y la poesía es lo que vive entre la máscara y el rostro del actor que se pone la máscara, ¿no?, como en ese espacio sucede la poesía, sucede la magia y aquí hoy tú nos vienes a contar dónde está tu magia entre el cielo y la tierra y hablas mucho de, bueno, hacia más el final de tu poema sobre el lenguaje del mundo, descubrir el lenguaje y que cada palabra tiene un nuevo significado o podemos componer nuevos significados. Para ti, ¿qué te motiva o más que te motive, cómo es la experiencia de buscar ese lenguaje, cómo tú pones atención al sonido, a la experiencia, a la cotidianidad, o en qué estado tienes que estar para ser receptivo a ese lenguaje vital que nos habla y que espera ser descubierto? Pues, ¿qué pregunta tan bella? Yo siempre recuerdo mucho una clase con una poeta maravillosa que yo tomé, que se llama Kitetokski, ella siempre insistió en esas clases en el acto de crear como una disciplina de observación, una disciplina que siempre está como en constante vínculo con el mundo y me gusta mucho esta idea de que metaforizar es como recuperar nuestros enlaces con el mundo, ¿no? Creo que justamente es una idea que se compartió aquí hace rato, que creo que los humanos nos movemos a través de metáforas, pero a través de los años eso se va como expresando un poquito, se va como silenciando, pero yo creo que la metáfora es como una manera de recuperar esos vínculos que son como tan esenciales y creo que eso es como muy esencial para la poesía, el hecho de poder observar, el hecho de siempre estar como en un constante asombro, incluso si ese asombro tiene como su ambivalencia, ¿no? Hay asombro a partir de lo bello y hay asombro a partir como de las cosas más oscuras, ¿no? Y me gusta pensar eso, que en sí yo no es que entre como en ese entorno propicio a la poesía, sino que más bien busco que esa mirada siempre esté presente, ¿no? Como si fuera casi un oficio de vivir. Me gusta pensar eso, ¿no? Que la poesía es casi un oficio que se practica, pero que sobre todo se vive. Y así lo es, la poesía mantiene con vida al mundo, ¿no? A veces, platicábamos también hace rato fuera de cabina, ya deberían grabar también lo que hablamos fuera de cabina, porque muchas discusiones poéticas, pero a veces en el mundo no es claro, en el mundo utilitario, porque la poesía no es útil en este mundo capitalista, en este mundo tan rápido, pero la inutilidad no es lo mismo que la insignificancia. Y la poesía puede ser que no tiene una utilidad, pero tiene una significación muy grande que mantiene nuestro espíritu con vida, que nos hace creer en el amor, en la esperanza, que es un lugar donde podemos cantarle al dolor también y a la belleza, ¿no? Y pocas veces tenemos esos espacios en estos ritmos tan rápidos de la modernidad violenta, pero es necesario, es necesario escribir poesía, a quienes nos escuchan. Escriban, escriban, aunque no sea poesía. Aquí Carisa nos va a motivar. No, es que me vino una idea muy, un punto en lo que dices sobre lo utilitario, que creo que las personas que estamos cerca de la poesía también lo podemos ver y me gustaría transmitirlo, aprovechando que puedes salir a otras partes, que es justo esa inutilidad, eso que no sea útil, lo hace como una forma de resistencia a este mundo tan atroz. Y eso a mí me parece que lo hace súper potente, tiene una potencia como de vida, una fuerza, incluso ilimitada, dentro de su inutilidad, porque forma parte como del ocio también, ¿no? Forma parte como de esta cosa que no es consumir, que no es vender, que no es como extraer hasta matar algo, ¿no? Sino que está en otro espacio que va a sobrevivir siempre y que va a resistir. O sea, es el espacio de la resistencia. Entonces, sí, escriban su poesía. Escriban. Saquen su voz. Y háblenos, háblenos para juntarnos a hablar de poesía. Estos fueron los poetas invitados de nuestro incendio. Muchas gracias a todas y a todos por compartir las palabras mágicas y bellas. Gracias a ustedes por sintonizarnos en Radio 28. Vamos a seguir con más música de Amotken. Otro viajecito al que nos va a llevar nuestro guía de la noche. Y tendremos un último segmento para platicar un poco sobre el trabajo de Amotken, que lo motiva, cuáles son sus búsquedas. Síganos escuchando. Seguimos en Silencio en Llamas. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No sabe nada de la vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¿Por qué? Y con sonoridades. ¿Suscríbete al canal. Y me condiciona al canal. ¿Suscríbete al canal. ¿Suscríbete al canal. Y vaya? Y vaya, ¿suscríbete al canal. Y vaya, nuestro primer tambor es el corazón, ¿no? O sea, hay como una relación bien cabrona entre los pulsos y la vida misma. Y siento que cuando logramos eso, pues, no sé, o sea, nos conectamos con otras cosas, ¿no? Y es muy hermoso. Y digo, no me quiero poner a hablar de espiritualidad en específico, pero hay como ciertas conexiones a cosas que no puedo explicar con palabras. Y un poco por eso termina siendo música. ¡Qué chido! Es muy bello también lo que dices de la primera percusión que escuchamos, que es nuestro tambor. Bueno, nuestro tambor y nuestro corazón. Justo. Pues el oído es el primer sentido que se desarrolla en la semana 16. Sí, es el primero. Y yo sí creo que sin música el mundo no sería habitable, ¿no? Como la música sí también es este espacio que nos hace soltar, que nos hace gozar, que nos hace sentir la tristeza. Y yo no me imagino, o sea, el día que la música deje de existir, yo creo que ahí ya no habrá poesía tampoco. Ya estará la esperanza perdida. Pero por eso apoyemos a nuestros amigos músicos, a nuestros amigos poetas, porque nos tiran un paro para sobrevivir a la realidad. Creo que nunca nos podríamos quedar sin música. O sea, mientras existe el sentido del oído, siempre vas a escuchar frecuencias, ¿no? Y, o sea, la definición de música, ¿cuál es? No suelen definirlo como ritmo, armonía y melodía. Pero la percepción de estas tres se basa en patrones. Y depende mucho de quién percibe si encuentra patrones en lugares complejos o no. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es a que mientras haya oído, incluso si estás en el espacio, en un traje de astronauta, vas a escuchar tu sangre fluir, vas a escuchar tu respiración. Sin silencio también es un sonido. Exactamente, ¿no? Sin silencio no hay música, justo. Y cualquier ruido puede ser percibido como música, dependiendo quién lo perciba. Hay como un chingo de patrones que a lo mejor son caóticos y aleatorios. Pero si les desarrollas un sentido, si los puedes percibir con sentido, puedes percibir música en todos lados, ¿no? Entonces, siento que... Y cuéntanos, Amos, Ken, ahorita en qué andas. ¿Cuál es tu movida musical? Recuérdanos en dónde pueden encontrar tu música aquí a quienes nos escuchan. Pues estoy en todas las redes, de hecho, tengo muchos proyectos. Tengo este de Amos, Ken, que es como IDM, Glitch, bla, bla, bla. Voy a estar sacando mucho esta música también que toqué ahorita. Medio Ambiente. Tengo un proyecto que se llama Dolor de Sombrero, que bueno, al final toqué una rola de ese proyecto y vamos a sacar un disco pronto. Tengo una banda que se llama Las Gardenias, con unos compitas de Ciudad de México, que también vamos a sacar un disco pronto. ¿Qué más? Voy a tocar en el festival de UNTS, que va a ser aquí en Cholula, que van a traer un chingo de artistas bien bonitos. ¿Qué más? En verano tengo muchas fechas en Europa, o estoy planeando un tour en Europa, como en varios festivales de psicodelia y así. Pues vámonos al trance. Ahí pueden encontrar a Amos, Ken, en Instagram, como Amos, Ken, guión bajo music, en SoundCloud y en Spotify. Muchas gracias a Amos, Ken, muchas gracias a los poetas que vinieron hoy a compartir su fuego para el incendio. Esta fue una transmisión en torno a nuestro primer evento poético musical aquí en Cholula, que esperamos a raíz de este proyecto radiofónico poder colaborar con otros espacios de la República y a quienes les interesen. También estamos en redes como Silencio en Llamas. Escríbanos, armemos cosas juntos, vamos a hacer poesía y música y arte y vida juntas y juntos. Recuerden que esta cita la tenemos cada primer miércoles de mes, en punto de las ocho y media de la noche, a través de nuestra hermosísima casa de sonido, Radio 28. A quienes les agradecemos muchísimo el espacio, a ustedes, su escucha. Y pues vamos a escuchar nuestro silencio y nuestros sonidos, vamos a danzar, vamos a abrazar a nuestros amigos. Nunca sabemos qué nos depara, nunca sabemos si podremos volver a estar juntos, pero por eso, mientras estemos aquí, que viva el amor y viva la magia, la poesía, la música. Yo soy Natalia Pedrosa, esto fue Silencio en Llamas, nos escuchamos el primer miércoles de marzo para seguir disfrutando de la música y la poesía mexicana. Silencio en Llamas Silencio en Llamas